Música Bueno, la práctica de equipo de alto decenteño hoy día forma parte de nuestras 5 prácticas fundamentales como constructores. La comenzamos a aplicar en octubre del año 2016, eso significa que estamos pronto a cumplir 4 años de implementación. Y nos basamos en diferentes modelos de la psicología del trabajo y las organizaciones. Y eso nos permite también tener indicadores que vamos midiendo a través de diferentes etapas del proyecto. Por lo tanto, somos capaces de ir midiendo de diferente manera en el transcurso de la implementación de la práctica, el impacto y la percepción que tienen los propios equipos de la implementación. Bueno, nuestro proyecto consta de diferentes partes dentro del proceso. Partimos con un proceso diagnóstico con el equipo administrativo de cada uno de los proyectos. Ahí levantamos un diagnóstico participativo con ellos. Eso nos permite diseñar un plan de trabajo que trabajamos de manera sistemática con el administrador del proyecto, incluyendo al jefe de terreno, incluyendo a los jefes de obra. Y eso nos permite identificar acciones de mejora, hacernos cargo de esas brechas. Y paralelo a eso, trabajamos con un modelo de gestión del desempeño que nos permite tener entrevistas de retroalimentación con todo el equipo administrativo. Y al finalizar el proyecto, hacemos un nuevo levantamiento. En esa ocasión, nos reunimos a rescatar aprendizajes. Y esos aprendizajes nos permiten sostener el mejoramiento continuo dentro de la construcción. Bueno, el premio nos llega como una clara señal de que estamos avanzando en el camino de la sostenibilidad. Es un camino en el cual estamos comprometidos ya hace bastante tiempo. No es primera vez que participamos del premio. Hemos postulado también en otras ocasiones. Y recibir este reconocimiento es una clara señal, como decía, de que vamos en un buen camino de la sostenibilidad. Haciéndonos cargo también de los elementos que son relevantes dentro de un proceso de construcción. El impacto que ha generado la práctica en nosotros desde el punto de vista profesional es que ha permitido que el equipo en la línea de supervisión, ya sea supervisor de terreno, jefe de obra, jefe de terreno, administrador de obra, en fin, todos los colaboradores que llevan adelante el proyecto, trabajemos en función de un solo objetivo. Por lo tanto el impacto ha sido positivo. O sea, no hemos reforzado en la potencialidad que tiene cada elemento del equipo. Esta iniciativa ha permitido que hemos mejorado procesos. Y a la vez, en la parte personal también hemos mejorado la forma de cómo también abordar ciertas actividades. Y que ha permitido que, por ejemplo, cuando hay una persona que no está en el equipo, fácilmente otra la puede suplir. La ausencia de un elemento fundamental dentro de la administración, si no está, esta iniciativa ha permitido que un compañero pueda, digamos, suplir esa necesidad. Y obviamente también en el crecimiento personal, la iniciativa ha entregado un valor agregado a la persona. Muchas veces en la construcción se habla de que nosotros somos un número, pero acá con esta iniciativa rescatamos a la persona como un recurso importante, que sin ese recurso la obra no sale adelante, con el trabajo en equipo siempre. Así que en el enriquecimiento personal ha sido muy bueno con Rodrigo porque el equipo hemos sacado lo mejor de cada persona.